Debo comenzar esta ponencia o conversatorio indicando lo siguiente. Más o menos hace un año y algunos meses se hizo viral por las redes. LP compartió un video justamente donde se discutía un tema de imputación concreta en una audiencia de prisión preventiva y justamente de crimen organizado a propósito de los 10 años de la ley contra el crimen. Y en ese video se discutía mucho respecto a la imputación frente a crimen organizado algunos clientes de este abogado que defendía. No diré nombre. 2013, estamos en 2023, son 10 años y el problema creo yo que es en el tema de la interiorización, en el tema de la materialización de la ley. Si es que podemos ver nosotros el artículo número 2 de la ley, más allá de ser una ley que establece procedimientos, técnicas, es una ley también sustancial porque el artículo número 2, amigos, establece un concepto propio del delito de crimen organizado. O sea, te da un concepto. Y miren lo que dice. Para efectos de la presente ley se considera organización criminal a cualquier agrupación de tres o más personas que se repartan diversas tareas o funciones. Y más abajito dice de manera concertada y coordinada. O sea, se entiende de que no es un problema de fiscales únicamente o de abogados o de jueces. Se entiende de que si es que la ley te obliga, porque la ley tiene una característica fundamental, que es el tema de obligatoriedad. Estamos obligados a cumplir la ley. Si es que la ley te obliga y te dice coordinada, concertado, se entiende de que tú para hacer una imputación de crimen organizado tienes que basarte en la ley. Es más, si es que vas a pedir prisión preventiva, previamente formaliza, ¿correcto? Artículo 336, inciso 2. La formalización contendrá hechos detallados, tipificación específica, clara, precisa. Entonces, en esa audiencia, y hasta el día de hoy, no me dejará mentir el doctor Gutiérrez, tuvimos una audiencia hace más o menos un mes y medio o dos meses, en Arequipa, un caso de crimen organizado. Yo defendía a unos integrantes, el doctor a algunos, y fue la misma discusión que hace un año, y que quizás hace cinco o seis. O sea, te imputan un tema de delito de crimen organizado, pero no te dicen de qué manera tu cliente coordina, con quién coordina, de qué forma coordina, cuántas veces coordina, a quiénes coordinaba o concertaba, dónde está objetivamente la comunicación. Y es un tema, digo, de la materialización de la ley, porque la misma ley te señala eso. Ahora, solamente es un problema de fiscales, solamente es un problema de que los fiscales dicen bueno, imputo crimen organizado y en la investigación veré, pues cómo puedo definir eso. Es un problema de fiscales o también es un problema de abogados litigantes que muchas veces no veo el tema de cuestionamiento. Si nosotros, los abogados que litigamos, no cuestionamos, quiere decir que está saneada la ley, que está bien la ley, que es perfecta la ley. Si es que los jueces no hacen un control de legalidad, de legalidad en la audiencia de prisión y permiten, porque recuerdo que en esa audiencia tres de los que yo defendía, yo defendía seis, tres le dieron prisión, tres le dieron libertad. Pero de los seis, ninguno había un tema de imputación específica. Entonces, qué casualidad de que solamente a tres le doy prisión y a tres le doy libertad, pero ¿dónde está el control judicial? O sea, son diez años de la ley. Se entiende que de repente la primera transición, los primeros años, al avance de audiencias, la utilización de la ley tiene que ya materializarse a la realidad. Y eso es un tema que hasta ahora, el día, hasta el día de hoy creo que no se ha satisfecho. Y me preocupa mucho porque constantemente vamos a audiencias y son temas que no son muy tocados. Oye, haz tu tutela, ¿no? O sea, démosle prisión y en dos, tres meses la audiencia de tutela, pues, y ataca temas de imputación, temas de licitud. Y un segundo punto que también me preocupa como abogado litigante porque aquí estamos en una mesa de abogados litigantes y más allá de cuestionar únicamente el tema fiscal también de los abogados litigantes y de los jueces, es el artículo número dos que te da un inciso uno y un inciso dos. Si es que uno mira el código penal del artículo 317 te establece el tipo penal de crimen organizado, ¿cierto? Pero la ley tiene un inciso número dos y te agrega lo siguiente, fíjense, dice la ley, la intervención de los integrantes de una o que actúen, perdón, la intervención de los integrantes de una organización criminal, personas vinculadas, o sea, te da esa premisa, personas vinculadas que el tipo penal no te lo establece. ¿Y saben por qué es un problema esto? Porque en el inciso dos cuando la ley habla de personas vinculadas a este grupo criminal, ahora me ha aparecido algunas disposiciones donde fiscalía emite una disposición incorpora a una persona solamente por ser vinculada y ¿cómo se vincula? Porque de la investigación preliminar de repente o ya formalizada de repente pues aparece una señora que es testigo o un colaborador y da cualquier nombre. El doctor Ayrton Arizaga también sabía. Como Ayrton Arizaga sabía, ok, lo vinculamos y lo incorporamos a la investigación por crimen organizado. Sin embargo, como fiscal no le imputo crimen organizado porque claro, ¿qué le voy a imputar si ni siquiera sé cómo coordinaba, si es financista, si es integrante, no lo sé? Pero lo incorporo solamente por esto, por el tema de vinculación. Como está vinculado lo incorporo, lo investigo. No le doy imputación pero lo someto a los procedimientos de la ley 30.077 que tome todo ese plazo de investigación. Eso es un problema real. Afecta obviamente el tema de la imputación necesaria, la imputación concreta, afecta el artículo 71 porque uno tiene derecho de que desde que te detengas te informen, ¿cierto? Afecta un tema de debido proceso, ¿cierto? Afecta lo que es un tema de plazo, de plazo porque obviamente te van a hacer incorporarte a una investigación de crimen, te sujetas al plazo del crimen pero no te imputan el delito de crimen. Y es un problema que nuevamente digo yo, creo que más allá de fiscales, de abogados, de jueces, hay que materializar, o sea, hay que hacer un control. No podemos de repente darle un abuso, un más allá a la ley. Es un tema que me causa mucha discusión cuando me reúno con algunos amigos y conversamos sobre propiamente las prácticas en el litigio. Muchísimas gracias.